... ...al son de un merengue originario del norte de la República Dominicana. Así han sido recibidos Paloma San Basilio y David Bisbal... ...a la entrada del Palacio Consistorial de la ciudad de Santo Domingo. La cantante ha acudido acompañada de Bisbal... ...para recibir el título de huésped distinguida de esta ciudad... ...un galardón que cuelga de la casa del artista almeriense... ...desde el año 2003. Junto a ellos también han sido distinguidos... ...el cantante mexicano Cristian Castro... ...y el puertorriqueño Daddy Yankee. Todos han recogido el pergamino que les acredita... ...como huéspedes distinguidos... ...de manos de Roberto Salcedo, el alcalde de Santo Domingo. Esta no es la única distinción que han recibido... ...durante su estancia en la República Dominicana. Los cuatro también han visto reconocida su labor musical... ...durante la entrega de los Premios Casandra... ...las estatuillas que reconocen anualmente... ...el trabajo de los artistas dominicanos... ...desde el año 1985.